aprender a vivir sin ti es como estar en cristalería con los ojos vendados es como lanzarse en paracaídas siendo acrófobo es un viaje al mundo si con oxígeno es parte de la alfabetización emocional que todo ser debe transitar para madurar para comprender que el amor no es apego y que renunciar es permitir ser libre en todas las direcciones aprender a vivir sin ti es entrenarse en los nano encuentros es estar profundamente convencido de que lo de arriba puede más que lo de abajo es confiar en el dicho de los profetas es tránsito a eso que nunca muere es ser gimnasta de las lejanías cercanías es ser pescador de presencias ausencias es eclosionar el valor del punto y saber que esa que parece otra es la que eres en esencia aprender a vivir sin ti es aprender a vivir llevándote en el corazón sabiendo que tú también me llevas ahí en ese rincón púrpura vedado construido de cristal aunque parezca de hierro es darle tiempo al tiempo es confiar en que las cosas fluyan y que tarde o temprano los designios se cumplan es decir?, a la gente se cumplan en este rincón púrpura